Este policía es abusivo, ¿no? ¡Ah, la mierda! A la Belén se la agarraron y ella estaba mirando, ¿no? ¡Mierda! ¡Qué cagada, pobre! ¡Pucha, qué pena, oye, ella! Oye, pero si ella está mirando, ¿no? ¡Ah, la mierda! ¡Mirad! ¡Déjense, güeyada! ¡Uy! ¡Mirad, acelerado de golpe! ¡La has tumbado! ¡Qué alquiler! ¡Mirad, acelerado de golpe! Mira, ahí a ese por mirando, me la agarran. A la mierda, güey. ¿Bien? No, con su mochila, ¿no? A la mierda, a los dos, mira, se la agarran. ¡Vamos, salgadreremos! y solo venían